¡Qué flaca está esa chica! ¡Qué flaca! No puedo saltar tanto. 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 ¿De qué iba eso? Sube. Vamos a atravesar el hotel. No puedo saltar tanto. Coloca ese tablón como ellos. No puedo saltar tanto. No puedo saltar tanto. ¿Se habrán ido ya? Vamos a descubrirlo. Despejado, Ellie. Baja. ¡Qué extravagante! ¿Habías estado antes en un sitio así? ¿Qué? Me refiero antes de que todo se fuera a la mesa. No. Demasiado lujo para mi especie. Seguro que podemos subir. No. No. Está muy alto. A ver qué podemos encontrar. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué coño estás haciendo? Por supuesto que puede subir mi equipaje. Eres muy raro. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Al suelo, al suelo! Pero oye, no me quejo Seguro que no ¿Hemos terminado? Tengo que comprobar otra planta, tío Mirar que llevo tiempo sin ver un chasqueador Eso es porque somos meticulosos Y vamos a seguir siéndolo Venga, acabemos con esto, ¿vale? Da, lo que tú digas Oh, Dios Eh, ¿por qué no te están? ¿Vamos, Paco? Né, quizás es una hora, Paco ¿Qué es lo que me da, Paco? ¿Qué es lo que me da, Paco? Paco De prisa, Joel Va a ser, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto, capullo! ¡Suscríbete! 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 Por aquí, he visto algo. ¡Vas a morir, gilipollas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Parece que hay una escalera dentro de este ascensor. Espera, a ver si puedo abrirla. ¡Veamos a dónde lleva! ¡Por si acaso! Parece un modo de pasar. Va a estar ajustada la cosa, pero vamos. Vale. ¡Vamos! Vale. Búscame algo con lo que subir, ¿sí? ¡Joel! ¡Joel! ¡Estoy bien! ¡Tú estás bien! ¡No! ¡Me ha dado un susto de muerte! ¡Voy a bajar hasta ahí, ¿vale? ¡No! 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 Lo intento... Lo intento... Vale. ¿Y ahora a dónde? ¡No! 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 Aún no lo he intentado por ahí. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí. Hay que rodear esta puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda, esporas! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! Lo hice. Ah, ya está. Debo encontrar a Eli.